Rosario incautaron cocaína en control de tránsito. Llevaban 40 kilos, un montón de guita. Los tres ocupantes escaparon. Dos de ellos, bolivianos. Lo vamos a linkear también con lo que ocurrió la semana pasada, con esta avioneta, ¿recuerdan? Exactamente. Que había caído una avioneta con varios kilos, ¿o no, Jorge? Exactamente. Con respecto a esa avioneta, lo que sucedió era que estaba haciendo vuelo rasante por dos cuestiones. Primero, porque estaba arrojando los paquetes que tenía un sobrepeso y le estaba provocando la posibilidad de caer. Y segundo, ¿por qué? Porque venía ya desde el norte haciendo vuelo rasante para evitar ser radarizada. ¿Por qué? Porque hay varios aeródromos y algunos aeropuertos que tienen los radares amplios y la pueden tomar. Al estar en un vuelo rasante bajo, no lo tomarían. Esa avioneta iba con destino a Rosario, tenía 320 kilos de cocaína, una carga muy importante que en primera instancia iba a desembarcar en el puerto de Rosario y el destino final era Europa. Ahora, estos que detuvieron ahí, ¿cuatro personas eran? O tres. Hay tres personas. Tres personas, dos bolivianos. Bien. Pero está Leo Carlini justamente allí para contarnos los detalles. A él quería ir. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Don Serrán, Esteban, a todo el equipo, exactamente. No nos equivoquemos con la placa. En total eran tres personas, las que viajaban, como decían, dos de nacionalidad. Sí, se acuerda la placa, sí, claro. Y el conductor era de la provincia de Buenos Aires. Bien, exactamente. Acá hay que decir que el conductor de esta jeep, una jeep que iba circulando. Cuando se acercan, justamente en la intersección de la 2 y la 39, que son dos rutas provinciales al norte de aquí, de la provincia. Hay que decir que esto es significativo porque, como lo limpiaba Montse recién. A ver. Atención, estaba mucho más cerca de Chaco que de aquí, donde estamos ubicados nosotros, en Rosario. Así que, bueno, de alguna manera esa es la ruta que lleva en este sentido hacia ese sector. Bueno, están detenidas las personas. ¿Por qué? Porque intentaron detenerlos en uno de los puestos que tiene la Policía de Seguridad Vial de la provincia y se dieron a la fuga. Rápidamente escaparon. Bueno, luego les dio la polemia positiva y el narcotés. Ahí te perdimos ahí. Sí, lograr. Están detenidas estas personas, ¿no? Bien. Ahora, Leo, esto que yo le preguntaba, ¿no? A Julio Fuera de Aire. La ruta no era llegar a Chaco y de ahí llevar la droga hacia Rosario. ¿La idea era aterrizar en cercanías de Rosario? ¿Te refería al avión, no? Sí, claro. Por supuesto, la idea era llegar aquí y, bueno, de aquí es un centro de distribución, no solo por la ubicación estratégica de Tiene de Rosario, sino porque permite con la cercanía de la hidrovía... Claro. ...también. No, bueno, a ver. Esa es la idea de la avioneta. Ahora, está Fede Hack con nosotros. ¿Cómo está, Fede? Bienvenido. Estás hace un rato, obviamente. Ahora, el tema de la droga, las fronteras, que recién también hablaba Massa, ¿no? De lo laxo que algunas son para este tipo de delitos, ¿no? Sí. Hay que hacer foco en eso en cuanto a la seguridad. Totalmente. La seguridad, la prevención para evitar, valga la redundancia, la distribución y la proliferación de este tipo de delitos y esas maniobras como las que mencionaban de evasión de radares y demás cuestiones. Evidentemente, nuestra tecnología está permitiendo que cada vez el delito de droga, de narcotráfico sea más permeable y se vaya ramificando más y que la salida a Europa cada vez sea más fácil, por decir Europa, como cualquier otro destino de comercialización. ¿Qué pena le podría caer a esta gente? Acá es el artículo, es el artículo 23, perdón, el artículo 24 de la ley de drogas, la 23 de la ley de 37, es una tenencia con fines de comercialización en la cual no es escarcelable porque se le asocia, está incorporada la figura, puede haber una asociación ilícita en este sentido. Ahora, ¿este ya dejó de ser un país de tránsito para ser un país de producción y distribución? No sé si producción, ¿eh? Es un país de producción. Lo que pasa es que nosotros somos un país de producción pero a una menor escala en términos de cocaína, ¿por qué? Porque básicamente tenemos pequeñas cocinitas, pequeñas células y nosotros somos el país del famoso narcomenudeo, que juntado todas esas menudencias pueden formar un gran botín de comercialización. Doctor, a lo mismo portador, ¿no? Perfecto, perfecto. Exacto. Distribución a copio, distribución a copio y elaboración. Perfecto, completo. Ahora voy a volver con vos a Rosario. Leo, sí, dame un segundito que tenemos que poner una pequeña tandita y ya volvemos. ¡Gracias!